Actualidad Son cada vez más las cadenas de comida rápida que suman a sus menús opciones vegetales, ya sea en los platos principales, guarniciones o postres basados en plantas. Así, las cinco principales cadenas de comida rápida McDonald's, Burger King, Subway, Pizza Hut y KFC están ofreciendo más opciones de comida plant-based a sus clientes. McDonald's y KFC no incorporan vegetales en los platos principales. Las cifras de la comida plant-based como alternativa a la carne en los próximos cinco años se verán duplicadas, pasando de los 7.900 millones facturados en el 2022 a más de los 15.000 millones en 2025 y unas previsiones para 2028 de 79.000 millones de euros en ventas. Se espera que el mercado plant-based en España supere los 1.000 millones para 2026. Subway, especializada en bocadillos, es quien se lleva el primer puesto del ranking no solo porque un 15% de su carta es 100% vegetal, sino por la forma de presentar estos platos dentro de la carta y por la ingeniosa forma de llamar a estas opciones plant-based. Y también por evitar términos disuasorios como pueden ser sin carne o vegetariano. Al igual que lo hace Domino's con diversos nombres para sus pizzas veganas y una de las razones por las que se encuentra en un segundo puesto. Lamentablemente, no todas las cadenas han sabido aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado y McDonald's y KFC no ofrecen ningún plato principal 100% vegetal en sus cartas. El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía.